Aquí estamos en la librería, dentro del mercado antiguo, todos los libros son árabes, imagínate, el tipo dejó y está rezando, interior de su tienda, vamos a ver, es el mercado, cuando la gente ve que uno está rezando, no le van a tocar su tienda, aquí el tipo dejó, mira, un bastoncito y nadie va a entrar, y aquí la librería, algunos libros son muy caros, y también al lado de libros, venden algunas perfumas antiguas, y otros también son librerías antiguas, ¿por qué? Porque la ciudad Najaf era una de las ciudades muy, podemos decir, antiguas, de mil años, de seminario religioso, mira, un libro interesante, libro sobre Saddam Hussein, dice, El Shahadat de Saddam Hussein, el Tariq, Saddam Hussein, y el Fadah, los vicios sexuales de Saddam Hussein, y bueno, otros libros, en árabe todo, y bueno, vamos a ver, sobre Irán, a ver qué tiene, sobre Saddam Hussein, sobre Hassan Nasrullah, o Irán, de República Islámica, prácticamente no tiene tanto, pero bueno, una cosa interesante, que después de Saddam Hussein, prácticamente, el tema de estudios de Najaf, se convirtió como una cosa muy, podemos decir, débil, y poco a poco, los religiosos se fueron a la ciudad de, salamu alaykum, salamu alaykum, a la ciudad de Qom, bueno, aquí tiene un libro del imam Khomeini, vamos a ver, ay, muy bueno, tiene dos libros, sí, Adobus Salat de Mohoni, y también de Shahid Sadr, tiene de otros sabios, parece que es pro-Iraní, shukra, vamos, hay uno de, también, otros antiguos, que vende perfumes, pero bueno, vean, como es una, el tipo también, aquí dejó, mira, aquí la gente no viene a robar, es interesante, mira, dejó todo, aquí tiene Corán, Corán es, con interpretación al árabe, todos están en árabe, aquí el libro, Mafatión Jabá, las llaves del paraíso, usted puede tocar libros, no pasa nada, y ni tiene el vendedor adentro, eso es la cosa interesante aquí, y que solamente lo puedes ver en los países islámicos, mira, aquí ahora lo voy a entrar, no pasa nada, mira, no hay nadie, interesante, bueno, vamos a una mezquita, que es una de las mezquitas antiguas, que es, mezquita, ¿qué es el tipo de mezquita? es, mezquita del hindi, ah, ya, bueno, aquí nosotros vamos a, dentro de una mezquita, se llama, mezquita del hindi, abre Ayatollah Hakim, toma de Ayatollah Hakim, de otros grandes Ayatollah, Imam Khomeini, aquí tenía sus clases, Imam Khomeini, mira, aquí dice la mezquita, bueno, entramos, la mezquita es una mezquita antigua, sí, aquí, aquí tumba de familia Hakim, y en este lado tenemos, ay, bueno, bastante religioso está rezando, aquí dentro de la mezquita, y nosotros vamos a hacer vudú, la ablusión, y ahí vamos a entrar en esa mezquita, ahora ve, a ver, como, también aquí tenemos uno de los ejércitos de Iraquí está rezando, el tipo, mira, viene a rezar, y todos, bueno, vamos a, dentro de la mezquita, Salam Aleikum, un abrazo chicos, mira, la gente está haciendo la oración colectiva, la parte interior de la mezquita, bueno, el diario de Shekomi en Irak, vamos hermanos.